Militares asumen el control de la victoria para ocupar posibles armas y sustancias controladas. Te contaremos más detalles a continuación. Quédese con nosotros. Ya somos más de 87.000 personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Y según las estadísticas de YouTube, me dice que el 72% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritos al canal. Así que si usted no lo ha hecho, les invito ahora mismo a suscribirse, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? La Procuraduría General de la República informó que unidades militares del Ministerio de Defensa asumieron el control de manera momentánea de la Penitenciaría Nacional de la Victoria como parte de una amplia operación de requisa que busca localizar y ocupar posibles armas de fuego y blancaz dentro del recinto carcelario. De acuerdo a la Procuraduría General, la medida busca fortalecer la seguridad interna del recinto para garantizar la integridad física de miles de personas privadas de libertad que podrían verse expuestas a situaciones de violencia, como sucedió con un enfrentamiento entre dos grupos registrados a principio de este mes de enero. Estamos haciendo esta requisa para llevar tranquilidad a los miembros de miles de hogares que tienen algún pariente en la victoria y esperan que su familiar pueda cumplir con la pena que le impone el régimen legal en un ambiente donde su integridad física esté garantizada. Así lo dijo Roberto Hernández Basilio, responsable de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales mientras que Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación explicó que la requisa forma parte de las acciones que vienen desarrollando las autoridades penitenciarias en el recinto las cuales se incrementaron desde la ocurrencia de la trifulca que dejó 3 internos fallecidos y 10 heridos. Lagombra Polanco recordó que luego de la trifulca las autoridades ocuparon más de 20 teléfonos celulares, 3 routers para internet y 85 armas blancas de fabricación carcelaria e industrial, un arma de fuego así como un total de 119 mil pesos y 21 dólares a 6 de los internos del área. Con 7.582 privados de libertad, el penal de la victoria alberga el 27.93% de los 27.146 albergados por el sistema penitenciario al finalizar este mes de enero. El amplio operativo de requisa en el penal se desarrolla con absoluta calma y tranquilidad y en la acción participan unidades caninas de la DNCD, asegura la Procuraduría General. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.